Tácticas de mi primer 20-0 en FUT Champions Vamos a hacerlo bastante resumido, en la plataforma roja lo tendréis bastante extenso y más explicado, ¿vale? Equilibrado, 35 de anchura, 60 de profundidad En plano ofensivo tenemos equilibrado y pase dirigido 50 de anchura, 6 barras de futbolistas en el área y 2 y 2 en corners y faltas Obviamente la formación 4-2-2-2 Los dos delanteros desmarcarse y bajar a defender Los MCOs bajar a defender únicamente Los mediocentros cortar línea de pase, quedarse atrás al atacar y marcaje del centro Y los dos laterales quedarse atrás al atacar y avance Espero que os funcione y dejad un comentario si lo probáis, que tal os ha ido